¿Qué? Me contaron que va a haber una sorpresa en el Yaman Roller. ¿De qué es o qué? No te voy a contar por qué es una sorpresa. La verdad es que Mateo no ha regresado al Blake y nadie sabe nada de él. Sin modo, ¿tú crees que regrese? ¿Ya sé? Sí, y me encanta. De hecho, me lo aprendí súper rápido. Mira.